2 y 37 de la tarde del último martes, es en este preciso instante en que esta retroexcavadora que estaba siendo cargada por una grúa, termina cayendo contra el pavimento, causando el terror entre vecinos y trabajadores. Pero quien se salvó de morir fue este obrero que se encontraba encima de la grúa. El hombre al notar como la maquinaria pesada empieza a caer, decide lanzarse de la unidad para ponerse a salvo. Otros trabajadores que dirigían el tránsito corrieron al escuchar el impacto que afortunadamente no dejó ni medir. Totalmente rajada y hundida es como quedó parte de la vereda y la pista luego de que esta maquinaria pesada cayera en los exteriores de esta construcción, ubicada en el cruce de la avenida Coronel Portillo con PESET en San Isidro. Personal de la empresa SM Residencial Prime, encargada de la construcción de este proyecto inmobiliario, indicó que se responsabilizará de los daños causados. Sí ha habido afectación a la vía pública. La isla es el pico hermético que obviamente ha caído ahí y ha tenido que romperlo. Eso no se pone ahí porque está hundido un poco para que la gente vea y no vaya a tropezarse. Eso lo van a funcionar ahora. Hoy mismo lo van a arreglar. Yo soy Susana, eso soy Susana hoy día mismo, porque eso ha sido una noche. No hay ningún problema en ese aspecto. Por eso que usted ve tranquilo de cosas, no hay nada, ni una observación. Además, aseguran cumplir todos los protocolos de seguridad, como el cierre de la vía, antes de realizar este tipo de procedimientos. La medida de seguridad es estricta acá, es estricta. Por eso que acá cuando hace ese tipo de trabajo se cierra todo, se cierra todo, no hay ningún problema. La Municipalidad de San Isidro se pronunció sobre este incidente y señaló que la empresa en mención cuenta con los permisos correspondientes. Sin embargo, fue multada con una UIT por haber dañado una señal de tránsito. Los vecinos de la zona piden al municipio fiscalizar este tipo de obras debido al peligro que significa. Venimos a caminar todo el gol.